hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen chequen la lista de reproducción y le den clic al contenido que sea más de su agrado de igual manera los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión les traigo un vídeo en colaboración con varias compañeritas por ahí les voy a estar dejando en la cajita de información el link de sus canales para que vayan y las chequen y este tag se llama el tag del maquillaje y son algunas preguntitas son muy fáciles muy sencillas y pues si me agradó me llamó la atención y por eso este estoy aquí respondiendo estas preguntas y para no hacer el vídeo tan largo vamos a comenzar la primer pregunta dice tipo de piel pues mi piel es mixta es tengo un cutis mixto donde pues ya saben la zona de grasosita con tendencia a sacar barritos y espinillas aunque pues ya no de igual manera que en la adolescencia pero si de repente tengo por ahí esos problemitas y pues lo demás con esa notoria resequedad constantemente que tengo que estar hidratando entonces ese es mi cutis mi tipo de piel cuál es tu limpiador habitual bueno no tengo así en sí un limpiador habitual porque yo me retiro el maquillaje primero con cualquier tipo de cremita que sea para el rostro desde estas económicas que se llaman narda hasta pues alguna limpiadora por ejemplo puede ser alguna como de estas de abón care cualquier tipo de cremita para el rostro algunas de catálogo eso es lo que utilizo como para limpiar mi piel para retirarme el maquillaje y pues en cuanto lo que sería para el lavado del rostro pues utilizo un jabón neutro de este tipo pues ahorita no se los muestro porque pues ya lo tengo ahí en una cajita desgastado y pues no sé era así como que muy bonito y es de este tipo de jabón y ojo pues los productos que esté mostrando aquí en este vídeo no lo hago con ninguna intención de promocionarlos no me están pagando ojalá que me llamaran y me dijeran sabes qué vamos a ponernos de acuerdo cuántos ceros quieres en el cheque y promociona no está el champú pero no es así no he tenido esa fortuna así que esto es solamente entretenimiento y también de repente me gusta utilizar este tipo de espumas limpiadoras jaboncitos así cositas novedades que van saliendo en los catálogos para pues irlas probando y pues ya después comentarles si funcionan o no en cuanto a eso es a lo que pues siento que se refiere esta pregunta la número 3 este exfolias si si de repente me gusta estarme exfoliando el rostro tanto como con productos naturales como con la ayuda de algunos de catálogo entre mis favoritos se encuentran el de café y el de azúcar morena de arabella estos son mis favoritos en cuanto a productos comprados naturales me gustan mucho algunas mascarillas que llevan avena que esas ya próximamente si gustan se las estaré compartiendo pero mientras pues les comparto que estos son los productos que me gustan para exfoliar el rostro otra preguntita ¿qué hidratante usas? no uso algún serum en especial porque por mi tipo de cutis es súper difícil y es como que una mala inversión siempre estoy invirtiéndole ahí algunos productos y me terminan sacando muchas espinillas o de repente hasta me producen alguna mancha entonces yo prefiero utilizar una crema de hidratación que pues le queda a mi rostro como por ejemplo esta de pepino con sábila de Avonquer también hay una muy buena que es la de sábila que es del catálogo de Fuller y pues estos son las cremitas que me gusta utilizar como hidratantes para el rostro después nos menciona otra pregunta ¿base de maquillaje que usas? pues yo uso varias ya han visto ahí en las canastitas mensuales que les comparto que utilizo varias bases de maquillaje y entre ellas pues pudiera decirse que de mis favoritas es la de Essica y la de Avon True que pues son de diferente tipo de como se pudiera mencionar de cobertura porque esta sí tiene mayor cobertura que la de Avon pero pues las dos me gustan no me dejan así como que grietas me queda muy uniforme no me dejan sensación grasosa me han gustado bastante estas mascarillas estos maquillajes después el corrector que usas más bueno pues en cuanto a corrector realmente pues no soy así de mucho estarme ahí corrigiendo ¿verdad? hay yo lo que Dios me dio a entender los que son de mis favoritos que pues ya les he mencionado es de color trend este corrector líquido que viene así en este diseño súper pequeñito es un tono neutral y también el de la línea de Armand Dupree que viene así en forma como de lipstick y este es el tono medio el tono mint y también este otro que es de Armand Dupree que viene en forma como si fuera un labial líquido que traía así su aplicador y pues este es el tono almendra estos son de los que me gustan también el blanco de Avon True me gusta bastante pero pudiera mencionar estos tres como entre mis favoritos y ¿qué piensas de las pestañas postizas? bueno pues de las pestañas postizas creo que hay varios diseños muy bonitos por ejemplo miren yo aquí tengo algunas que me súper encantan pero realmente me es súper difícil aplicármelas no he aprendido y de repente pues por el problema de irritación en los ojos que al rato los traigo todos llorosos y ya me echo a perder el maquillaje lo poquito que me hago pues casi no las uso al no ser que sea de a tiro de a tiro así como que algo muy necesario que quieran dar acá muy jacarandosa pero realmente casi no me gusta más este pues naturales con una buena máscara de pestañas pero sí siento que pues cambia bastante el maquillaje se ven súper bonitas yo admiro mucho a las que se las saben poner porque yo por más que intento y que intento y es que también este a veces cuando tiene unos ojos así medios delicados y ay no batallo uno bien harto porque no sé si sea el pegamento que tiene látex si sea pues alérgica o que no estoy acostumbrada o el plástico de las pestañitas no sé pero si de repente me causan irritación y por eso en lo personal casi no las uso hay chicas que las traen diario diario todos los días y digo wow yo quisiera hacer así pero pues ni modos no se puede y pues miren están súper bonitas hay de todos los tamaños están súper súper bonitas realmente y pues eso es lo que pienso de ellas después la pregunta número 8 qué instrumentos usas para maquillarte pues no uso la gran cosa pero pues me ayudo de varias brochitas de este tipo por aquí voy a ladear mi pecerita que son así sintéticas de decoraciones me gustan bastante tengo algunas de catálogo algunas que encontramos en el tianguis y pues es por mostrarles algunas porque las otras pues les voy a llenar aquí también algunas de catálogo como estas de Armando Prick que también son muy buenas esta tengo dos jueguitos y son esas lo que utilizo también me gusta utilizar este tipo de esponjitas que las tengo medias cochinonas que son de las que compro en la tiendita de los chinos estas también me gusta utilizar y pues realmente no soy así como de que de mucho que de quesitos y que no sé o sea así cosas como que realmente no porque pues mi maquillaje es algo natural no es así como que haga maquillaje artístico cosas por el estilo por ejemplo aquí también está este otro pincelito miren de liner colección de fuller que también este me gusta es para las cejas y eso es lo que pues uso básicamente de instrumentos para la maquillación que desmaquillante usas nos dice la pregunta número 9 y pues siento que sería como casi limpiador habitual o no sé pero pues me gustan mucho las aguitas micelares trato de no utilizar mucho la bifásica porque si tienen pues algo de aceite verdad y pues no me gusta no me gusta que así tener mucho aceite en el rostro pero también de repente me gusta utilizar el aceitito de almendras para retirar la máscara de pestañas y ya después utilizo cualquier agua de micelar que no sea bifásica o cuando llego a utilizar una bifásica es así como que alternadamente pero no del diario y más de esta que es para todo tipo de pieles esta me ha gustado de Avon True porque no reseca, no maltrata, no deja sensación grasosa y pues se la súper recomiendo si tienes el cutis mixto como yo te va a encantar y la pregunta número 10 10 sombras favoritas híjoles yo creo que mis sombras mis sombras favoritas son las de barra de color fun no les puedo mostrar una paleta de sombras porque yo prefiero este tipo de sombras en forma de barrita porque soy muy tonta para la maquillación y de repente pues se nos cae el polvito y ya nos arruinamos o porque mis sombras son este económicas entonces yo prefiero este tipo de barritas porque solamente deslizo y ya si quiero pues con una esponjita solo difumino y por eso prefiero este tipo de barritas para el maquillaje para las sombras aparte de que tiene pues una gran variedad de colores ya por ahí les voy a estar dejando el link de este videíto donde les muestro los colores miren hay una gran variedad y de hecho ahorita en el catálogo de Fuller vienen unos tonos nuevos que también me súper gustaría este adquirir y miren hay de varios varios colores súper bonitos este me encanta y también hay blanco hay colores más encendidos entonces estas son mis sombras favoritas y la siguiente pregunta delineador favorito bueno es difícil porque hay varios los colores o sea me encantan me fascinan pero me voy a enfocar en el color negro porque pues si hay hay bastantes y no nos especifica si es el delineador para ojos o el delineador para labios entonces yo aquí voy a estar contando para los dos y pues retomando lo que es el color negro en cuanto a líquido me ha gustado bastante este de Mr. Meow de la línea del catálogo de Arabella me ha gustado no me ha irritado los ojos aparte de que la punta pues si es delgadita miren ahí se puede apreciar y pues este me ha gustado bastante ahí se puede apreciar la línea que si la pinta muy muy negrita entonces este me ha gustado mucho y en cuanto a delineador de lápiz este otro me ha gustado también es súper cremosito aparte que el negro no es tan intenso se ve así como ahumadito me gusta mucho es el de Italia Deluxe que por aquí se aprecia y es el tono 1001 el tono black y pues ya en cuanto de color que ya se los he compartido en varios videos es el blanco de color trend el de color neón que este color me encanta me encanta me encanta y pudiera decirse que son de mis delineadores favoritos y en cuanto para los labios solamente les voy a mostrar dos este que es de la línea ultra que él aquí se puede apreciar de Bahía Pol México este delineador para labios y este es el tono cabaret por aquí lo van a ver el tono 26 el tono cabaret y es un rojo súper precioso miren me encanta este delineador porque se desliza súper fácil y pues delinea así los labios súper rápido y sin necesidad de que gaste mucha punta ni que lastime ni que maltrate y también de igual manera el de la línea de color fun este que es el tono love o love que este delineador es del retractil y miren qué bonito está qué color tan precioso miren está súper bonito y también pues este es mi delineador favorito en cuanto para los labios y la pregunta número 12 máscara de pestañas favorita pues indiscutiblemente como se los he mencionado en varios vídeos la de Amouret 4D Lash esta definitivamente es mi máscara de pestañas favorita en lo que corresponde al color negro así es como viene su pincel digo perdón su cepillito y miren está súper bonito me encanta este diseño no es nada así como que muy común y la consistencia de la máscara de pestañas no es grumosa no es chiclosa no es tan reseca me encanta porque yo tengo pestañas de aguacero y estas esta máscara hace que me duren bastante tiempo bien levantaditas entonces esta me fascina y también esta de Saison que es la de color azul que ya saben esta también me encanta el color azul de máscara de pestañas y me encanta también su cepillito curvilíneo que está súper padre porque también me duran bastante así bien levantaditas bien chinitas y estas son mis máscaras de pestañas favoritas labial o gloss que usas uy uso bastantes como se saben pues tengo una amplia colección no tantos como algunas otras pero entre mis favoritos que les puedo mencionar y pues los que me gustan bastante son los labiales mágicos este famoso labial mágico que viene así en diseñitos en rositas en rojos azules verde morado amarillo y me gusta mucho este porque cambia el tono de acuerdo a nuestro pH y a mí me los deja súper súper rojos me fascina este tipo de labial aparte de que es muy cremoso y dura bastante tiempo entonces me gusta mucho este tipo también los brillitos labiales de color trend estos que tienen glitter porque es muy poquito el glitter que deja en los labios no es que te deje así una sensación súper grasosa o pegajosa y también no te deja así como que los montones de brillos ahí no es muy rico el aroma aparte tienen un saborcito bien sabroso no es porque sea para comer pero si se siente muy rico también me gustan mucho los labiales líquidos y los indelebles también algunos que tienen aroma y pues sin duda alguna pues también los labiales de barra son de los que me gustan bastante la número 14 tonos o tonos tono favorito o tonos favoritos híjoles pues yo creo que mi inclinación es con los rojos y los rosas si se darán cuenta pues tengo bastantes de estos y este es el tono fresa de colorísimo de boge y este es un color supuestamente mate pero miren qué bonito está este ya se los he mostrado en algunos videos también por ejemplo este que es de la línea pretty que es de flor mar y lo encuentras en stanjón este es el tono fuchsia mate por ahí como que le cambiaron el nombre al fucsia pero miren así está súper bonito y pues esa es mi inclinación como que con los rosas por ejemplo este de power stay que es el tono first pink por ahí se puede apreciar y que este rosa me fascina me fascina me fascina miren qué belleza también este por ahí ya les había compartido el rojo aunque este pues si me reseca bastante los labios pero solamente este tono por aquí tengo este otro que es diwan que es de oriflame oriflame creo que se pronuncia así y también miren es un color entre rosa o sea como que los colores fuchsia los fucsia entre rojos rositas esos son mis colores favoritos y después el número 15 rubor o chapitas naturales me gusta 100% mis chapas naturales pero cuando si me llego a hacer la maquillación pues me utilizo este ruborcito que ya se los compartí que es como un tipo iluminador que me gusta bastante miren ahí está el tono entre rosa con dorado súper bellísimo y pues este es mi favorito te gusta el iluminador y donde lo aplicas si me gusta el iluminador pero no tampoco así como que abusar de él y de hecho miren este aquí tengo este que es económico súper súper económico y viene así y estos productos son muy buenos y duran uff bastantísimo miren qué precioso está y por aquí les voy a estar dejando una imagen súper pequeñita de cómo es que me llego de repente a hacer la maquillación por eso les digo que yo no soy experta este por eso no me gusta hacer maquillajes y eso porque me siento ay me siento humillada por todas mis compañeritas que hacen unas cosas preciosas hermosas y pues yo tengo miedo a hacer el ridículo así que mejor ahí le dejamos mejor me dedico a otra cosita y después nos dice la pregunta número 18 sabes o no maquillarte cómo lo consideras ay pues es lo que les vengo diciendo no siento que no me sé maquillar me considero pues novata reprobada de las peores de las alumnas y pues me hago lo que puedo pero lo que me hago me gusta cómo me queda me siento a gusto tampoco es de que desee más y tampoco no me gusta ser tan exagerada depende de acuerdo también a cómo andemos en el día de repente pues quiere uno andar muy al natural algo muy ligerito de repente si se siente uno así como que te quieres transformar y te pones de todo y de repente pues sí como que anda uno más apachurradón nada más un polvito un brillito y ya y pues de acuerdo a eso pues hay que estar atentas verdad y pues eso sería todo de mi parte hasta aquí llegó el tag les agradezco infinitamente a todas las chicas que participaron o que pues irán subiendo sus vídeos por ahí les voy a estar dejando ya saben el link en la cajita de información y pues si te gustó déjame tu pulgarcito arriba tu comentario y no olvides suscribirte si eres nuevo o nueva por aquí si vienes del canalito de alguna de ellas pues te doy la más cordial bienvenida y ahora sí me despido hermosura les mando un fuerte abrazo besos bendiciones se me cuidan y nos vemos hasta la próxima bye 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 chau chau Gracias por ver el video.